Hola, buenos días, soy la señora Lorena Marcela, vivo aquí en calle San Budastadeo, en la colonia Lomas de San Sebastián, y pues ahorita estoy aquí representando mi cultivo de raba. Y este, y pues es muy bonito porque vamos moviendo, como cuando uno da siembra, ya de poco a poquito van creciendo, y pues te da mucha emoción tener tus propias siembras, ahorita para el pozole del 15 de septiembre. Sí, órale, voy, voy por la tarde. Sí, estoy cansado de estar, le pongo un poquito, pero voy a pa' de siempre, sinceramente. Por parte del consejo de Mosaico, con la señora Nancy, ella fue la que me vino a invitar, que hayan proyectos, que si yo no quería sembrar, o que si yo no quería, este, conejos, o... Y pues a mí me gusta más, la sembrada. Las plantas. Por eso, este, es la que, la que nos invitó a esto, y me gustaría agradecer. Ok. Muy bonita, porque pues no sabía que había ese tipo de proyecto, que nadie se de esas, esos tipos de ayuda a la componería común, no para cómo la componería común. Ajá. Y pues me agradezco, me gusta mucho, porque pues ya sí, conocimos más gente, les enseña una sembrada, pero no sabía, pues no la enseñaron ellos. Sí. Nos enseñan a hacer, este, pues a la siesta para que esté bonito, cómo se debe de hacer, por si sale algún, este, una plaga, no sé, lo hicieron como, por llamar, ya, cosas nuevas. ¿Lo ponen dentro? Sí, claro. No dejen de hacer eso, que lo sigan haciendo, y que, pues aquí estamos para apoyarles, en lo que se pueda. Bah, muchas gracias.